El sonido quieto pronto, hemos quedado en el mar Un puñado de Rampalón, vamos camino a tu ciudad Aún no hemos ni llegado, vivo y borracho ya Este día promete, quizá fuerza a llevar Y aunque te duela, que hoy me pedirás Que a ver no te he querado, que eres orgullo y no tendrás Y aunque te duela, que hoy me pedirás Recordando de confiar, de amistad y lealtad Ha llegado ya la hora, vamos todos al campo El silencio por calles con él, sin voluntad que hoy amaron Llegamos a la terriera, nos ponemos a cantar Y aunque te duela, que hoy me pedirás Que a ver no te he querado, que eres orgullo y no tendrás Y aunque te duela, que hoy me pedirás Recordando esos días, los vistos y lealtad Recuerdas aquel tiempo, que hoy nunca volverán La mayoría nos han perdido, en la memoria quedan ya Recuerdas aquella gente, que podías confiar Los chocos han cambiado, que les jodan ya no están Recordando esos días, que yo nunca volverán La amistad y lealtad, que yo nunca volverán Solo eres un traidor, que vendiste a tu familia Ahora lloran como un perro, recordando aquellos días De lealtad, que yo nunca volverán